La edad de 7 años es preciosa, no solo porque tu hijo ha crecido, es un poco más autónomo independiente y sabe hacer un montón de cosas solo, sino porque además puede tener conversaciones como los adultos. Y por si fuera poco, ha desarrollado enormemente la capacidad de entender los sentimientos y las emociones, los suyos y los de los demás. ¿Sabías que es una etapa perfecta para, por ejemplo, animarle a asumir mayores responsabilidades? Esto es todo lo que aprenden y descubren los niños de 7 años. Empecemos por ver los cambios en cuanto a la motricidad gruesa. El niño de 7 años presenta una excelente coordinación en sus músculos, por lo que actividades tan divertidas como nadar, trepar o hacer una carrera de obstáculos le fascinarán. Fomenta el deporte todo lo que puedas. Es clave para alejar de lado una vida sedentaria. En cuanto a la motricidad fina, también es excelente. Por eso es que en la escuela están ya con los lapbooks, los murales, las maquetas y cosas por el estilo que tanto le llaman la atención y que también le vienen para asimilar conocimientos. El lenguaje de tu hijo va a estar tan desarrollado que podrás tener una conversación con él igual que haces con un adulto. Prácticamente todas las palabras las va a pronunciar correctamente, aunque sí que es cierto que puede tener dificultades para decir bien algunos fonemas. Fomentar la lectura desde casa es bueno para desarrollar estas habilidades. En cuanto a la escritura, muy unida al lenguaje, también mejora mucho. Un buen ejercicio para hacer con el niño en la escuela o en casa es practicar dictados, escribir textos relacionados con un hobby que tenga o hacer la lista de la compra. A nivel de conocimientos, también mejora mucho. No solo tiene una mayor capacidad de aprendizaje, sino que también posee un mayor nivel de concentración. Aguanta más tiempo sentado en la silla haciendo ejercicios o estudiando. Por otro lado, lo que va a hacer, si no ya mismo, dentro de poco, es compartir lo que sabe con los demás. Por ejemplo, con los hermanos pequeños o los compañeros de clase. Es como si fuera un pequeño maestro. Las habilidades en el lenguaje mejoran, también las relacionadas con los números. Aprenderá a sumar y restar con llevadas e incluso comenzará con el concepto de la multiplicación. Su mente ya está preparada para ello. A esta edad, el niño es muy curioso. Por eso pregunta siempre ¿por qué? ¿dónde? ¿cuándo? ¿con quién? No dudes en responderle siempre. Esa curiosidad es la que va unida al aprendizaje y a las ganas de descubrir el mundo que les rodea. Todo lo relacionado con la creatividad, artes plásticas, danza o canto le atrae muchísimo. Seguro que ya te has dado cuenta de ello. Tu hijo o hija ahora tiende a ser más consciente de las emociones y los sentimientos. Maravilloso y muy útil para dar a cada emoción el lugar que le corresponde y para trabajar con él la empatía. También entiende y comprende los valores en los que hasta ahora le habéis educado, como la tolerancia o la solidaridad, y está preparado para conocer más. Los miedos en esta etapa están más relacionados con la aceptación por parte de amigos y compañeros, el quedarse solo, suspender un examen o el boli rojo del profesor. Trabaja esto con tu hijo para que pueda centrarse en lo que de verdad importa, aprender y ser feliz en la escuela y en casa. A pesar de que los amigos son cada vez más importantes y tu hijo hace pandilla, también necesita tener su propio espacio. Si le ves jugar solo de vez en cuando, no te preocupes, es normal. Si tienes un niño de 7 años y quieres contarnos cómo está siendo su desarrollo, déjanoslo en comentarios. Te leemos. Y recuerda que puedes leernos en guiainfantil.com y seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook, en Twitter, en Instagram y en Pinterest y suscribirte a nuestro canal de YouTube. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias!